Desde FNASCOL les tenemos de nuevo una promoción. Sí, se trata de las últimas unidades de libros de lengua de señas colombiana. Estamos en liquidación. Si te interesa, ya te explicamos el proceso. Primero, veamos cuáles son los tomos disponibles. Ya puedes escoger entre estos. Segundo, el área de capacitación atenderá durante tres días tu solicitud de compra. 19, 20 y 21 de diciembre. Durante estos tres días, ellos estarán recibiendo las solicitudes con la información de los libros o DVDs que deseas comprar. Después de confirmar el pago por medio de comprobante, los libros serán reservados para ti. Recuerda, serán solo durante estos tres días y te puedes comunicar al siguiente número de WhatsApp. Tercero, el equipo de capacitación, al tener los pedidos de estos tres días, los alistará y serán enviados en la siguiente semana entre el 26 y 27 de diciembre. De acuerdo al orden de compra, se enviarán a todo el país en estas fechas. Y cuarto, recibe el pedido en tu hogar. Les informamos que no se atenderá de manera presencial en la sede de Fenascall estas ventas. Serán solamente para compras virtuales en el número de WhatsApp de capacitación. Recordemos el número. El horario de atención será de 8 y 30 a.m. a 5 p.m. En este horario podrás comunicarte y el equipo de capacitación atenderá y dará respuesta a todas tus inquietudes. Vamos, aprovecha esta liquidación para tener tu material para aprender lengua de señas. Es para niños, adultos, es para todos. No dejes pasar esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.